Todo lo que dimos se nos fue Soñé que siempre iría al lado Eso inventamos ya no es Ahora solo existe el pasado Y nos toca entender Qué hacer con tus abrazos Y ahora toca aprender Cómo dejar de querer Saber borrarlo bien Igual que hoy no fue Que hoy es de amor Quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cerud De cerud Quiero que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cerud De cerud Eso desaparece y no lo ves Ese regalo que la vida pone al lado Dura lo que dura ya se fue Ni tú, ni tú, ni tú Cuidado No estoy tan serio Ahora toca entender ¿Qué hacer con tanto daño? Ahora toca aprender Cómo dejar de querer Saber borrarlo bien Igual que vino fue Y es tan fe Y quiero que todo vuelva a cantar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cero, de cero Y quiero que todo vuelva a soñar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cero, de cero Y siento que todo lo malo es pensar Que todo lo que viene va Que todo se va consumiendo Y el silencio manda al mar Y quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cero, de cero Y quiero Y quiero Y quiero Y quiero Y quiero Y quiero Que todo venga de cero, de cero Que todo venga de cero Señor Paco Salazar, Iñaki García, David Carrasco, Roberto Lavella Aero Europa Muchísimas gracias a todos por estar aquí Y nada